¡Viva México raza! De la caña se hace el guaro, que caramba, si la caña es buena fruta Si la caña se machuca, que caramba, el guaro también se chupa Tú eres la que me decía, que nunca me olvidaría Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día Vino que del cielo, vino que caramba, tú me tumbas, tú me matas Tú me haces andar a gatas, que caramba, pero yo siempre te empino Tú eres la que me decía, que nunca me olvidaría Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día Tú al noche dormí en el suelo, dormí en el suelo teniendo cama Por culpa de ese maldito, de ese maldito guaro de caña Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día